Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video más. Yo soy Raj, por si no me conocen. Y si me conocen, bueno, pues... ¡Hola! El día de hoy, como dice el título, vamos a ver el tag del tatuaje. Entonces, yo estaba en un programa de televisión y dije, Rachele, no puedes desperdiciar ese maquillaje. Cuando llegues a tu casa, graba el video que tanto te han pedido que grabes. Pero yo no esperaba que me iba a suceder eso. Tengo la mitad de una pestaña despegada. Así que hagan como ustedes no lo están viendo. Este maquillaje es reciclado porque hay que economizar, hay que ahorrar. Y mejor vamos a empezar con este video. ¡Oh! Pero, primero quiero decirles que este es el segundo video del mes de agosto. Y recuerden que por todo el mes de agosto, porque es mi cumpleaños y yo quiero celebrarlo con ustedes, vamos a tener pequeños sorteos en cada uno. Así que tienen que ir seguiendo este video hasta el final para que puedan participar. Así que ahora sí, comencemos. ¿Cuál fue tu primer tatuaje? Bueno, mi primer tatuaje fue esta muñequita que tengo aquí de atrás. Y se supone que esa muñequita era yo. Yo la dibujé y yo antes tenía el pelo súper, súper rizado. Yo no sé qué me pasó en la vida, pero el pelo mío terminó siendo esto. O sea, unas ondas que se desbaratan. Es como si fuera lacio, pero no. Antes mi pelo era súper, súper rizado. Yo tenía como un afro y eso me gustaba mucho. Les voy a dejar una fotito por aquí para que puedan ver. Entonces yo quería como esa muñequita que tuviera ese pelo así. Y antes yo tenía una excesión muy grande por los tenis Converse que, mirando bien, ya no me queda ninguno. O sea, yo decía que yo solamente iba a usar Converse y que cuando yo creciera iba a tener una colección gigante. Y realmente llegué a tener muchos, muchos, muchos tenis de esos. Pero yo pensaba que yo siempre iba a utilizar esos tenis. No me pregunten por qué. Y por eso mi muñequita tiene como si fueran unos Converse. Y adentro de la muñequita tiene las iniciales de mi mamá, de mi abuela y de mi tía. Entonces dice como I love y tiene los nombres de ella. Así que ese sería mi único tatuaje, creo. Bueno, no mi único. Bueno, sí, creo que mi único tatuaje con significado. Y me lo hice cuando tenía 19 años. Creo que 19 o 20. Bueno, era 19 o 20 por ahí. No me acuerdo bien. ¿Cuál fue el segundo tatuaje que me hice? Bueno, fue este, pero no fue este. Yo me dibujé como una crucecita. Que en ese tiempo estaba como que de moda. Yo no sé, yo empecé a ver eso en todos lados. Y yo empecé a ver como que fotos. Y yo me hice una crucecita súper, súper chiquitica. Bueno, resulta y acontece que como era un tatuaje sin significado, me cansé de él. Y le dije a Wissy, oye, tápame eso y ama lo que tú quieras. Yo le dije, dame una pizza. Ese era inicial lo que yo iba a hacer. Entonces, iba a ser como que un triangulito. Pero entonces, el palito del medio de acá quedaba molestando. Así que yo le dije, mira lo que tú quieras. Y realmente yo no sabía que él me iba a hacer eso. Y terminó haciéndome una palmerita que me gusta mucho. Así que, ese fue como mi segundo tatuaje. Bueno, fue mi segundo, pero ya no mi segundo. Porque me lo cambié. No sé, estoy confundida ahora mismo. ¿Cuál tatuaje te dolió más? Bueno, realmente el que más me dolió fue la cabeza de la muñequita. Porque es que está como que muy, muy cerca del hueso. Entonces, como que cuando estaban dándole la vueltecita, yo sentía que me estaba doliendo mucho. Incluso bote sangre. Es normal que se bote sangre en los tatuajes. Pero como que ahí yo creo como que bote un poquito más que en los otros que me he hecho. Así que ese fue el tatuaje que más me dolió. Pero ni siquiera fue completo. Fue como el área de la cabeza de la muñeca. Más o menos. Sí. ¿Cuánto tardan en sanar los tatuajes? Bueno, creo que aproximadamente como 15 días más o menos. Que no deberías de bañarte en agua. Como la playa, ni la piscina, ni nada de eso. Así que creo que sí, como 15 días. ¿Cuántos tatuajes tienes? Bueno, yo tengo, dame a ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco tatuajes. ¿Qué significan cada uno de ellos? Bueno, esto no significa nada. Ya le expliqué. Ya también le expliqué qué significa este. Entonces, este de whatever, señores, miren. Yo no sé. Esa palabra me encanta tanto. Porque como que todo en la vida debería de ser whatever. Bueno, no todo. Pero como que uno no debería de coger la cosa tan a pecho. Y como que simplemente whatever. Pero ese es el significado como que yo le doy. Realmente, yo me quería tatuar algo. Y lo quería hacer aquí. Así que cuando yo hablé con Wissy, yo le dije, tatúame lo que tú quieras. O sea, whatever. Y yo dije, ok, tatúame, whatever. Y se ha convertido en algo como una palabra que me gusta muchísimo. Y siento que me identifica. Y de ahí sale whatever. De que no sabía que tatúame. Y me tatué un whatever. No sé. No me juzguen. Y el de aquí dice, all we have is now. O, todo lo que tengo es el ahora. Entonces, esa frase me gustaba mucho. Bueno, me gusta mucho también. Y cuando yo decidí que quería hacerme algo ahí. Como que con una frase. Quería que fuera algo. No sé. Como que algo que me gustara. Que tuviera algún significado. Que leerla me recordara algo. Entonces, siempre que veo chatatúas. Recuerdo que todo lo que tenemos es el ahora. O sea, tenemos que disfrutar el presente. Tenemos que vivir en el presente. Porque a veces como que nos ponemos locos. Planeando el futuro. O queriendo vivir en el futuro. Entonces, como que no. Tenemos que disfrutar. Porque todo lo que tenemos es el ahora. Sé que todos tenemos metas. Pero tenemos que disfrutar el camino. Y lo que estamos viviendo. Así que, este tatuaje significa eso. All we have is now. Y por último. Está este que dice, we see. Este fue el tatuaje que we see y yo no hicimos. Incluso aquí hay un video. Donde lo hicimos ese día. Bueno. Esto sonó raro. Donde hicimos el tatuaje ese día. Yo le hice el de él. Que dice, rush. Aquí. Y él me hizo ese. Que dice, we see. Ahí atrás. Entonces, sí. Es básicamente su nombre. Ustedes siempre me preguntan. Que cómo yo me cuido mis aretes. O mis piercing y todo eso. Y yo creo que ustedes me echaron algo malo. Porque el arete estaba muy bien. Hasta que ustedes empezaron a preguntar. 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 Y el arete se infectó. Y se dañó. Tuve que quitármelo. Entonces, les voy a contar. Este arete que yo tengo aquí arriba. Ya yo tengo con él como cinco años. Como seis años con él. Y ya no me duele para nada. Incluso pueden ver que eso es una argolleta. Como que gruesa. No es finita. Como el areto. El areto no. El palito. De los otros aretes. Y esa no me duele para nada. Pero sí recuerdo. Que eso me dolía mucho. 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 Y se puso como que súper hinchado atrás. Pero yo dije. No. El arete me gusta mucho. Así que yo voy a aguantar el dolor. Y lo aguanté. Pero el de abajo no corrió con la misma suerte. Esa fue la tercera vez que yo me lo abrí. Y la tercera vez que se me infectó. O sea. La primera vez que yo me lo abrí. Me dolió tanto, tanto. Era un dolor como. Ni siquiera en la oreja. Era como en el oído. O sea. Yo sentí el dolor adentro. Y me dolía la mitad de la cabeza. Yo tenía tres días con el arete. Y yo dije. No. Es que ya yo no lo aguanto. Tengo que quitármelo. Y así fue. Me lo quité porque no lo aguanté. Resulta que como. Algunos meses después. Pues yo vuelvo. Y me hago el piercing en el mismo lugar. Bueno. Un chin más para abajo creo. Porque la primera vez no me quedó marca. Ni la segunda. Pero la tercera vez no corré con la misma suerte. Entonces. Me lo hice una segunda vez. El arete estaba como que muy sano. Y me puse un arete. Que al final no sé si era de plata. O era de oro. O yo no sé qué. Yo creo que fue eso lo que hizo que se infectara más. Y me creció una bolita. Pero la bolita me creció como que para atrás. Así que tuve que quitármelo. Porque me dolía. Entonces. Ahora sí. La tercera vez que yo me lo hice. Ya ahí si dura como. Ocho meses para abrírmelo. O un año. Resulta y acontece. Que me cuide muchísimo. Me puse un arete pequeñito de plata. Que la plata no me hace mal a mí. Y aún así. No sé. De un día para otro. Por eso yo dije. Porque no sé si fue que ustedes lo empezaron a notar en ese momento. Todo el mundo empezó a preguntarme. A preguntarme. A preguntarme. Y no sé si fue que ya me puse a pensar en el arete. Que aún me dolía. O no sé qué me pasó. Pero el arete a la semana se me infectó. Y la bolita me creció como que para adelante. Entonces por eso me quedó esa marca. O sea. No se siente nada. No se siente como que tengo nada. Porque usualmente uno siente como si tuviera una bolita. Un pedacito de carne adentro. Y yo sé que no suena bonito. Pero es así la realidad. Pero me quedó eso sí. Que yo tengo esperanza de que algún día se me quite. Pero no importa. La cuarta será la vencida. Porque yo me lo voy a abrir nuevamente. Aunque estoy pensando abrírmelo como que aquí en la esquinita. Y dejar que eso como que ya descanse. Pero realmente no he tenido mucha suerte con ese piercing de ahí. Con los otros sí. Yo primero tuve obviamente este arete. Luego me abrí dos. O sea el segundo me lo abrí en la de oreja. Y después como que me empecé a llenar. Y dije no tengo que quitarme ese. Y ahora solamente tengo uno acá. Y tengo cuatro acá. Usualmente eran cinco. Pero me lo voy a abrir de nuevo. Y para los que me han preguntado que cómo me los cuido. Bueno realmente lo mejor y lo que más funciona para esto. Es agua con sal. Sí. Yo compré un productico en la farmacia. Que cuando lo compré luego vi que decía que era agua. O sea el agua oxigenada con sal o algo así. Yo dije ok eso yo lo hago en mi casa también. Así que yo googleé mucho. Porque yo de verdad tenía fe en que mi arete se iba a sanar. Y en todos lados yo leía que lo único que lo sanaba era el agua con sal. Y aunque suene cochino, aunque suene extraño, aunque suene increíble. También como que levantarte y ponerte saliva ayuda a que se te sane. Yo sé que no suena muy bonito pero por ahí vamos. Y eso es lo que ayuda. Como que la saliva en la mañana contiene no sé qué cosa que hace que se seque más rápido. Como que ese tipo de cosas. Así que si tú no te quieres poner saliva, te puedes poner agua con sal. Yo me puse ambas. No me digan cochina. Yo solamente quería que se me sanara. Pero aún así se me infectó. Así que estoy en una situación que ya ni siquiera sé lo que funciona o lo que no funciona. Y bueno, eso fue todo creo que por el video de hoy. Porque ya no tengo más tatuajes ni tengo más piercing. Pero ahí no había una pregunta que dijera como que si te harías más tatuajes. Así que esa la voy a agregar yo. Si me haría más tatuajes. De verdad yo me quiero hacer muchos tatuajes. Pero así como que pequeños. Me gustan los tatuajes que sean chiquitos. O sea, no me gustan unos tatuajes así grandotes. Se respeta pero a mí no me gustan. Entonces sí, yo tengo varias ideas que me quiero hacer. Ahora sí señores. Ay perdón, le exploté los oídos. Este video ha llegado a su final. Pero no pueden cerrar esta ventanita. Tienen que quedar aquí mirando para que sepan que se pueden ganar en este video. Recuerden que yo los quiero mucho, mucho, mucho. Suscríbanse, dejenme un like. Y quédense para que vean el premio que es este. Este. Participar en este concurso está súper fácil. Solamente tienes que suscribirte. Activar la campanita. Y dejarme un comentario con tu usuario de Instagram. Porque todos los ganadores los voy a escoger la primera semana de septiembre. Y los voy a anunciar por la historia de Instagram. Así que también deberías de seguirme. Recuerden también darle un like a este video. Y recuerden que yo los quiero mucho, mucho. Suscríbanse, dejenme un like. Y estoy muy feliz porque estoy pasando mi cumpleaños con todos ustedes. Mis unicornios bellos y hermosos. Ahora sí me despido. Los quiero mucho. Mua, tío. Mua, tío. Gracias por ver el video.